Muy buenas amigos y amigas, yo soy Aldo Barrelli y les doy la bienvenida a una nueva review. En esta ocasión les traigo la review del mod Tails para Minecraft 1.7.10. Así que que después es que ajustamos la cámara y entramos de lleno en el tema. Como su nombre lo indica, este mod nos agrega diferentes colas o Tails en inglés y están bastante chulas. Y pues para poder usar este mod simplemente tenemos que darle a la tecla Escape y nos va a abrir el menú del juego. Y si se fijan aquí en la parte de abajo va a estar este nuevo botoncito que dice Tails Editor o lo que dice el editor de las colas. Así que le vamos a darle clic y aquí tenemos una pantallita con diferentes opciones de colas aquí en nuestra parte, en nuestro lado izquierdo. Le podemos elegir otras y aquí tenemos nuestro personaje en el centro y acá tenemos en la parte derecha de la pantalla lo que vienen siendo los diferentes tintes. Ahora bien, para poder usar este editor y para poder seleccionar o elegir lo que vienen siendo las diferentes colas, pues nosotros simplemente le hacemos clic y ya se va a resaltar la cola que nosotros vamos a estar eligiendo. Pero para poder ver antes de elegir si queremos o no esta cola, nosotros podemos irnos a esta barrita de aquí al centro y podemos girar hacia la izquierda o hacia la derecha, hacia donde nosotros queramos que me trabo. Y está bastante genial este mod, mi favorita pues es obviamente la cola de dragón. Y pues le podemos cambiar los diferentes colores si queremos y pues está genial. Así que vamos a ver cómo funcionan los diferentes colores. En este caso voy a hacer unas pequeñas pruebas con unas cuantas colas y pues ya no voy a entrar en todas las colas porque son muchas y son demasiados colores. Así que vamos a abrir aquí en lo que viene siendo tinte 1. Le vamos a en editar y nos va a abrir aquí lo que viene siendo una pantallita nueva. Y pues aquí nosotros podemos elegir el color que queremos nosotros. Y si no queremos elegir ningún color, pues nada más le damos en el color predeterminado o podemos mover las diferentes barritas. En este caso el primer tinte va a ser para lo que es la cola entera. No va a cambiar otra cosa, vamos a cambiar por la de dragón, se nota mejor el cambio. Y si se fijan las escamas de la parte de arriba son simplemente negras. Y así que vamos a cambiar el tinte con el color de la cola principal o lo que viene siendo el cuerpo completo. Ahora para que me entiendan mejor vamos al tinte número 2, en este caso voy a usar el tinte verde. Y si se fijan se está cambiando así un poquito en la parte de abajo, de hecho ahí vamos a salir para que se fijan. Ahí nos cambia el tinte de la parte de abajo solamente, así que nosotros podemos tener diferentes colores de la cola ya si nosotros queramos, lo cual está bastante genial. Así que volvemos al editor y vamos a mover aquí, si se fijan ahí se nota un poquito más el color. Y pues lo voy a editar nuevamente para poder ver los diferentes colores. Y vamos con el tercer tinte, el tercer tinte vamos a usarlo con el tinte azul simplemente para demostración de colores. Y si se fijan en este caso va a ser lo que hicieron las escamas, así que pues está bastante chulo eso la verdad. Me gusta bastante como se ve y aparte las colas tienen movimiento, no tenemos que hacer nada, se muevan o mueven por ellas mismas. Si se están preguntando también si este mod funciona en servers, si funciona en servers y no tiene que estar instalado en el server. Sin embargo, si ustedes tienen el mod y otra persona que ustedes conocen también tiene el mod instalado, se van a ver las colas. O sea, todas las personas que tengan el mod instalado van a poder interactuar y van a poder ver la cola del otro. Eso oye bastante extraño cuando lo digo en voz alta, pero así es como funciona este mod. Así que vamos a probar estas las nueve colas, a ver cómo se ve. Si se fijan en la parte de abajo solamente va a ser, bueno, en la parte de las escamas del dragón va a ser la punta solamente. Así que lo vamos a quitar, vamos a poner el primer tinte, no, este de acá. El primer tinte es el cuerpo completo de todas las colas. Está bastante chulo esto. Y vamos a ver cuál va a ser el tinte número dos. Ah, ok. En este caso va a ser para darle una especie de sombra a la cola. Si le ponemos aquí el tinte rojo, si se fijan cómo se hace la combinación. Está bastante chulo este mod. Me encantó porque me pareció muy único a la hora de ver la interacción, ahora sí que meramente visual de nuestro personaje. Así que nosotros podemos seguir con nuestra cola de rabo verde. Me dicen rabo verde. Así que nosotros vamos a andar paseando por nuestro mundo de Minecraft tranquilamente con nuestra cola. Así que voy a cambiarme de cámara así para que se vea mejor. No más que pues hay unos pequeños fallos. Si se fijan, pues no está diseñado Minecraft para que tengamos colas ni cosas extrañas. Así que pues va a parecer que estamos atravesando nuestra propia cola. Así que pero no pasa nada. Simplemente para que sea un efecto visual. Está bastante chulo este mod. Este mod es bastante nuevo, es bastante reciente. Y nosotros podemos escoger entre diferentes colas. Tenemos aquí de racoon lo que viene siendo el mapache. Tenemos de dragón, de lagartija, sin las escamas. Tenemos aquí las nueve colas del kiwi. Tenemos la cola del zorro. Tenemos cola de doble cola. Muchas colas. A ver si tengo muchas colas. Está bastante chulo este mod. Y pues me pareció un mod bastante curioso. Que vale la pena checarlo. Por si a ustedes les gusta tener cambios y estar constantemente innovando en Minecraft. Pues ahora pueden agregarle un nuevo cambio a su personaje. Agregándole una cola de alguna cosa extraña que ustedes pueden imaginar. Diferentes colores. Nótese que los colores no se van a limitar solamente a como lo estoy haciendo yo. Simplemente lo estoy haciendo para demostración, podríamos decir. Así que nosotros vamos a encontrar cualquier color que nosotros queramos. Según lo que hice en la página oficial son como 16 millones de colores. O la combinación de colores. Así que ustedes se podrán imaginar que solamente su imaginación los va a limitar. Así que pues por aquí vamos a ir dejando esta review. Que es bastante... Es un mod bastante pequeño. Pero me pareció muy muy chulo de traerlos aquí para que los vean. No, para que lo muestren. Para que lo vean, para que lo chequen. Para que pues ustedes lo descarguen, lo prueben. Y hagan sus propias combinaciones. Yo estoy haciendo aquí mi combinación de cola bien extraña. Me gustó muchísimo el mod. Espero que ustedes también. Si les gustó, como siempre en la descripción les voy a dejar el link. Para que puedan descargar este mod. Y lo pueden checar. Y si les gustó este video, si les gustó la review. Les agradecería muchísimo que le dieran like. Y lo compartieran con todos sus amigos. Y también les invito a que se suscriban. Si es la primera vez que me han visto y no se han suscrito. Que esperan. De esa manera me apoyen muchísimo a crecer en YouTube. También si ya me han visto otras veces y no se han suscrito. Que esperan. Y háganse decididos y suscríbanse al canal. Pues otra cosa antes de terminar el video. Les voy a dejar dos links en la descripción. Uno va a ser para lo que diciendo el archivo de este mod. Y el otro va a ser el archivo core. O sea que van a necesitar descargar los dos archivos. Meterlos en la carpeta de descargar de mods. Y listo. Eso es todo lo que tienen que hacer. Descargar los dos archivos. Ponerlos en la carpeta de mods. E instalar. Así es todo. Así que pues nada. Por aquí me voy a ir despidiendo. No alargo más el video. No alargo más la despedida. Yo soy Aldo Barelli. Los estaré viendo en el siguiente video. O en la siguiente review. Hasta pronto. No alargo más la despedida. 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 Gracias.